Sí, Jesús Omar Carrillo Que espera el pecador, mi Señor Que vengan de tus pies con amor Que esperas al pecador Quiere darte hoy su gran poder Quiere darte la entrada a sus ansiosos Ven a Cristo Jesús, no tardes tanto Galardón Tengo en gloria ¿Dónde está mi Señor? Y rey Galardón Jesús te espera Tengo en gloria ¿Dónde está mi Señor? Y rey Hoy Jesús hace un llamado a tu vida Para que también pelees la buena batalla de la fe Y un día recibir el premio Por haber sido fiel A su palabra Y predicar este santo evangelio de Jesús Te sirvo a mi Señor con lealtad Me espera un galardón Más allá Mucho más allá de las estrellas Si en la tumba estoy Y si yo fui fiel El Señor de ahí me levantará Aún siete veces caes justo Y ahí me levantará Galardón Tengo en gloria ¿Dónde está mi Señor? Y rey Galardón Tengo en gloria ¿Dónde está mi Señor? Y rey Y el galardón que nos espera Porque muchos son llamados Más pocos son los escogidos Nuestro trabajo en esta tierra No es en vano Tiene su premio Tiene su galardón